La oportunidad de ir a Cris, al baño de los monjes, le van a dar cierto parecido con ellos. Si no ha sido y piensa así, vas a llevar una noción de lo que vas a poder observar cuando vaya. ¿Por qué se llama Barrancas del Cobre? Se le llama así porque en cierta temporada del año adquiere un color cobrizo gracias a la oxidación natural. Además que en el siglo XVIII se extraía el mineral, hoy en la actualidad no se extrae. A mi mano derecha o parte superior, hoteles principales, el Hotel Granque de Aracado es el Hotel Miradores, además también es el Mansión Tarumar, también conocido como el Hotel Castillo. A espaldas de ellos se encuentra en la comunidad más cercana que se llama Areponapuchi, que en el dialecto tarumar significa lugar de serpienzo. De igual manera, jóvenes vienen defendiendo la misma ruta de ciclismo profesional, Downgate que les venía mencionando. No sé por qué, jóvenes, pero a ustedes se les nota en la cara que son buenísimos para andar en bicicleta. ¿No se la trajeron? Nosotros tenemos en la parte superior. Nada más que si les encargo una cosa, que si ustedes van a hacer este ruta de ciclismo, que a mí no me inviten. A mi espalda tenemos esta cueva que parece que tiene ventanita, si la miras. Esta cueva se llama la cueva de los gentiles o el cementerio. Se le llamaba así, jóvenes, porque ahí murió gente sin ser bautizada hace más de 500 años. Ahorita es un área protegida por los vivos, ya que se encuentran cosamentas y picorropestos. Y a mi mano izquierda, jóvenes, en la fuera esquinita, esa piedra que sobresale, eso es piedra volada. Antes de que existiera la infraestructura del parque de aventura Barranques del Cobre, era la principal acción. Por cuestiones de seguridad, ustedes mismos se encuentran cerradas al público. Pero si ustedes se verán subido, créanme que esta piedra se mueve. Ya sé que parece portería en fútbol, es donde empieza nuestro deporte más extremo. Vía Ferranay, que consiste en baja 48 metros de papel, 450 metros de semiescalada, un salto talzán abajo del restaurante, dos grutas y cinco puestos colgantes con diferentes grados de dificultad. Haciendo de ellas, jóvenes, la actividad más extrema del parque de aventura Barranques del Cobre. Esta actividad, jóvenes, es la buena que se parda desde el restaurante por el curso de Cali. Para ser la, jóvenes, ustedes no ocupen ser profesionales. Siempre vas acompañado por dos de nosotros que sí los somos, y con mucho orgullo puedo decirles que somos los mejores de todo México haciendo esta plaza de actividad. Recuerden una cosa, jóvenes, que nosotros como parque de aventura Barranques del Cobre somos y vivimos al extremo.